Y esta propuesta que le tenemos hoy es una entrevista en exclusiva que nos dio para Unicanal Roberto Musso. Roberto Musso es el vocalista, el líder de la banda uruguaya, el Cuarteto de Nos, una banda uruguaya que hace poquito nada más estuvo por acá y ellos nos dieron una entrevista en exclusiva, su vocalista nos dio. Y donde habla un poquito de los comienzos de esta banda, ellos empezaron ya hace 30 años de trayectoria ya tienen. Es una banda ya que está trascendiendo fronteras y es lo que nos cuenta Roberto Musso en esta entrevista que nos pudo dar él. Y habló un poco en esta parte, habló de los principios, los inicios de la banda y también de cómo él hace, porque la característica principal de ellos es que tienen una letra bastante particular y que es el principal compositor de Roberto Musso. ¿Qué dice? Así que ahora vamos a escuchar parte de la primera entrevista. Nos conocimos en la secundaria muy jóvenes, con 13 años, fíjate vos. Y casi sin quererlo, paso a paso, se fueron dando logros que casi ni pensábamos, ¿no? Como grabar el primer disco, ser una banda masiva en Uruguay desde mediados de los 90. Después a mitad de los 2000, en 2006, empezamos a trabajar con Juan Campodoni con la producción y también un disco que fue pensado quizás para el mercado uruguayo, fue sin embargo el disco que nos abrió las puertas para Fuera de Frontera, ¿no? Fueron muchos años, pero con un paso muy paulatino, ¿viste? En el financiamiento. Bueno, y ahora en esta siguiente parte de la entrevista, él nos habla específicamente de su nuevo disco, que es el que estamos escuchando ahora, habla a tu espejo de cómo él construyó, cómo hizo todo este disco. Y bueno, ahora vamos a escuchar un poquitito de parte de esta entrevista, la última parte. Siempre digo que eso es 5% de inspiración y 95% de trabajo. Y yo a veces, ¿viste? Estoy, no te miento, pero varias semanas o meses, buscándole la vuelta, capaz que es más del desarrollo de la canción, un concepto del que hablar, ¿viste? Como que a veces me estoy mucho tiempo pensando, bueno, ¿de qué hablo ahora? Y si es una cuestión, un tema que se ha abordado muchas veces, abordarlo desde un punto de vista único o diferente. Premeditadamente estaba instalada la idea en la banda de hacer un disco que quebrara un poco con la trilogía, ¿no? No para, te decís, no para suprimir lo que veníamos haciendo, sino para complementar o darle al show en vivo una dimensión diferente. Y fue un momento también de mi vida ese cuando empecé a componer, te digo, hace un par de años, año y medio, que me estaban pasando cosas bastante fuertes a nivel emocional. Y dije, bueno, acá la vida me está planteando frente a los ojos un desafío de ver si no puedo tratar de ir investigando estos temas hasta dónde llego, ¿no? Entonces el tema de que había sido padre hace poco, de que mi madre le habían diagnosticado ya una etapa, ¿viste? Bastante jorobada del mal de Alzheimer, este, dije, bueno, ¿por qué no? Entonces me metí de ahí, me costó muchísimo, te digo, realmente. Bueno, pues esta es la entrevista que él nos pudo brindar, esta banda uruguaya, que ahora es el cuarteto de Noz, pero tiene cinco integrantes, Alvin que está en la batería, Santiago Tabela en el bajo, Santiago Marrero en los teclados, y Topo, en Tuña también, que está en la guitarra. Esta banda excelente, y bueno, como él decía, tiene unas letras bastante interesantes, pero este último disco más, es un poco más biográfico, como él decía. Y bueno, esta propuesta que, la idea es traerle siempre una propuesta diferente a los días viernes, así que vamos a estar procurando siempre traer algo diferente para los viernes. Para que estén más distendidos todos.